Y tenemos que pensar que la subjetividad se va armando desde los primeros tiempos en el niño, cuando desde que el embarazo de la mamá lo va pensando de una determinada manera. Los padres van depositando en este niño todos sus anhelos, los deseos, lo que ellos esperan que ese hijo sea, y esto el niño lo va incorporando, lo va recibiendo, y muchas veces este destino está bastante marcado y tiene mucho que ver también con el lugar en donde este niño nace. No es lo mismo un niño que nace en una villa, con las expectativas que los padres tienen, a un niño que nace en un country, por tomar los dos aspectos más polares de la sociedad. Bueno, en estos anhelos de los padres están presentes también muchas veces las frustraciones que ellos han vivido, que esperan que sus hijos puedan llevarlas adelante, sus sueños, sus deseos. Y muchas veces esto también opera de una manera negativa cuando estos deseos por el narcisismo de los padres funcionan de una manera negativa en el niño, que se espera demasiado de él, quieren que sea el mejor. Y bueno, esto muchas veces lo frustra y se continúa a veces durante toda la vida en espera de que este adulto pueda concretar estos deseos no concretados por los padres, que a su vez muchas veces tuvieron que ver con sus propios padres y con los anhelos no cumplidos de ellos. Y también voy a desarrollar el tema del papel de la escuela como continuadora y reforzadora de una subjetividad iniciado o con posibilidades de transformación que la institución pueda favorecer esto.